Naranjita mía Recuerdos para el 2025 La gatita esa es la mía El naranjita donde se metió, vale El de esta noche me hicieron ca... ¿Qué pasa con la cocina? Tranquilita Gatita celosa Naranjón hombre Naranjito precioso Naranjoncita Qué bueno Un naranjito lindo Oye esta cuestión sabe ca... ¿Qué? ¿Esta cuestión tiene ca... ¿Qué cuestión? ¿Esto? ¿Esto? No... No...